Los elementos de silicona tienen como característica ser resistentes a altas y bajas temperaturas, por ello son ideales para ciertos artículos que tenemos que usar en la cocina, que deben ser llevados al horno y también al freezer. Cuando utilizamos la silicona en moldes para llevar al horno es muy fácil desmoldar y no tenemos que engrasar ni enharinar. También tenemos los tapetes de silicona que son suaves al tacto y nos sirven para hornear galletas o otras preparaciones. Los mini moldes de muffins son una maravilla, también los podemos usar para hacer pequeñas tortas, pequeños bocados y por qué no, platos típicos nuestros como una grandiosa natilla. Este cobertor para sartenes me encanta, yo lo tengo en mi casa y lo uso permanentemente porque evita que nos salpiquemos de las grasas cuando fritamos. En esta sartén tenemos unos moldes que nos son muy útiles para darle forma al huevo o a los pancakes y qué práctico soporte de sartenes, lo podemos utilizar con cualquier olla y estamos seguros que no nos vamos a quemar las manos. Y para cuidar nuestra mesa de las altas temperaturas tenemos este portacalientes, también lo podemos usar en la cocina. La silicona resiste 260 grados de temperatura o también menos 60 grados de temperatura en el freezer. Estos guantes son maravillosos porque son resistentes al calor y además no recogen olores y nos dan muy buena movilidad en la cocina. Pero no solo resiste caliente como les había dicho, también podemos preparar hielos deliciosos con sabores, con colores que podemos utilizar en muchas bebidas. Recuerda no utilizar elementos metálicos cortopunzantes con la silicona y en muchas ocasiones utilizar una lata para darle estabilidad. Espero que les hayan gustado todos estos productos que les traje en el día de hoy. Y nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!